La iniciativa que estoy seguro a partir de ahora se construirá como un referente para el progreso de las ciudades y territorios latinoamericanos y ayer veíamos por la noche que será un gran ejemplo y lo decía Aníbal, no solamente para Latinoamérica sino para el mundo entero. Los agentes de cambio y transformación de nuestros entornos urbanos contarán con una plataforma de diálogo, intercambio y colaboración permanente para el beneficio de todos los actores de las Smart Cities. En 2016, siendo presidente municipal de nuestra capital, tuvimos la oportunidad, decíamos, de realizar Smart City Expo Congress e iniciamos el camino de la transición hacia una ciudad inteligente. En 2017, como gobernador del Estado, hicimos el Smart City Expo Latin Congress y la alianza Smart City que hoy se viene a realizar. Es hoy en este espacio para la innovación, pero sobre todo para la participación de las ciudades y de las regiones de Latinoamérica, ya que nos permitirá vincular a los diversos sectores de la sociedad a través de los principios rectores que queremos de nuestras Smart Cities latinoamericanas. Se trata de un esquema de gobernanza que incorpore las distintas voces de cambio desde todos los ámbitos, porque está comprobado que un gobierno aislado no logra una transformación que se requiere. Para potenciar este desarrollo sustentable como nación tenemos y tenemos que participar todos, como hemos escuchado en este panel.